Interrumpimos la cobertura de los desfiles en Chile para hablar de una noticia de último momento que es un gran golpe a la piratería audiovisual dado de forma simultánea en la Argentina y en Brasil que permitió el cierre y el desmantelamiento de 675 sitios web y de 14 aplicaciones ilegales de streaming y de música. Estás viendo parte de los operativos que se realizaron en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires en realidad con participación de policía de la ciudad, también de miembros de la policía bonaerense. Ves cómo se han secuestrado un gran número de lo que se conoce como TV Boxes que son estos sistemas que ofrecen el servicio de streaming, que ofrecen el servicio de televisión por cable, o satelital, por vía absolutamente ilegal, sin pagar derechos, robando las señales. Es la operación 404, como se denominó a este operativo, que nació desde Brasil y que tiene también acción aquí en la Argentina. Cinco personas fueron detenidas en el marco de estos operativos simultáneos, que como te contaba, permitieron desmantelar 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming y de música, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad brasileño. En el marco también de esta operación se ordenó en Argentina el bloqueo de la red Magis TV, que era una de las redes de piratería audiovisuales más grandes del mundo, que permitía acceder de forma gratuita a contenidos que son obviamente pagos de TV, plataformas de películas, transmisiones deportivas. Además, se le está exigiendo a la justicia, en un fallo también sin precedentes, le está exigiendo a Google que impida su uso en el sistema operativo Android. Estamos hablando, insisto, de una de las operaciones más grandes hasta la fecha en contra de la piratería audiovisual operativa. Entonces, conjunto, tanto en Brasil como en la Argentina, fueron cinco personas arrestadas, se desmantelaron 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales.